Como decía el Ruki, comienza a llegar la gente allá con los tiburones de la berraquera y ahí está la ultra roja 07 para el compromiso del día de hoy. Comienza a llegar más público Ruki, ¿verdad? Sí, de a poco Miguel, familia fuera del Estadio de los Milagros, tratando de ingresar y no perderse, no, este arranque. Es la mejor ofensiva de la Conferencia del Oeste, Herrera, con siete goles a favor contra la peor ofensiva de la Conferencia del Oeste. Tres goles solamente tiene el San Francisco, producto de tres asistencias de Jorge Clemen. Ahí está la última arenga para el compromiso del día de hoy en Asenal de Deportes RPC. Nosotros mañana también tendremos partidos, Samuel, un gran duelo de los más laureados. Árabe unido frente al Tauro, nada más y nada menos, los dos equipos que más títulos han ganado entre los dos suman 31 títulos, Ramón. Oye, y no mencionamos el tema también del duelo de los asistidores, porque está por un lado Clemen con tres asistencias y por el otro lado Ronaldo Córdoba con tres asistencias también. Atlético Chiriquí, como lo habíamos mencionado, líder por el momento, Herrera quiere ganar para llegar a 10 puntos. Los universitarios, cinco unidades, Veraguas United también con cinco, Kai con cuatro, Sanfra en el sótano con tres, busca ganar para estar en carrera. Ahí está el Memo Castañeda. Un saludo cordial en esta oportunidad de Yair con el pistolero. Hoy Garcés está de titular, lastigosamente por lesión no puede estar el matador Tejada, que en su momento estuvo también vistiendo los colores del equipo de Herrera. FC pinta el árbitro del compromiso y arranca en la señal de deportes. RPC está acordada número cinco, abriendo e iba largo el pelotazo de Araya. Ahora tocaba en corto tratando de movilizar Gómez. Ahí Martín que no podía, la pelota que se pierde por un costado será saque lateral. Santi está muy cerca, creo que Sedeño al final es el que va a realizar el saque de banda. Siempre Santiago con ese gafete de capitán, un hombre producto del fútbol de Herrera. Sí, el de casa, el de casa, el de ahí de Herrera. Y mencionar, Ramón, que este equipo, el San Francisco, el que no ha visto sus partidos, creerá que el San Fra, bueno, está de último, los tres puntos, que es un equipo. Pero este equipo no está tan mal como lo dice la tabla. O sea, este equipo ha tenido buenos partidos, pero lo que le ha faltado es el gol. Tiene la pólvora mojada del equipo Monge, porque sí genera ocasiones, pero no las termina de concreta. Atención que buscaba por izquierda mucho balón ahí al final, la pelota cuando trataba de buscarla el memo, algo habla en esta oportunidad con Sánchez. Acuérdate que el gol que recibe el San Fra en la última fecha fue un error en la salida en un saca de puertas. Así que a lo mejor por ahí están coordinando como, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos en corto o vamos en largo? Siempre es buena esa comunicación entre el central y el portero. Para evitar. Van largo, la seña que hace Castañeda. Va el memo. Largo a la derecha. Arriba a ver si encuentra a Clemen. Pone largo y se escucha ya las tonadas del equipo del San Fra en la pelota que va a largo. Primero Porfirio buscaba pistola. Ahí está José Luis, el de Puerto Caimito que deja hacia atrás. Aymar, más atrás la pelota para que abra Sánchez. Sánchez que quería desplazar por derecha con el pala palacio. La pelota que se pierde en este rectángulo artificial y vemos como de costumbre, con la típica gorra que siempre lo acompaña al profesor Infante. Vendrá el saque de manos. Usted está más cerca. En breve voy contigo, Ruki, porque ya juega el equipo de Herrera. Allá va a largo y buscaba rentería. Intenta tocar hacia atrás. La pelota que la mantiene viva Ávila viene cayendo en comba. El portero dice, mía, Ruki, todo suyo. El primer comentario a nivel de terreno. Cubilla de saco azul, elegante el profesor Juan Carlos Cubilla, mientras que de gorra Julio Infante. La novedad de Herrera pasa por otra vez como en el torneo pasado. Los centrales hacen de lateral en este equipo herrerano. Gilberto Hernández, de lateral izquierdo. Y el Santi Sedeño, Miguel Samuel, de lateral por derecha. Dejando a Piquito Rodríguez de central junto a Porfirio Ávila. Como era el semestre anterior, los centrales de Infante jugando de lateral. Parecía ahí una especie de codazo, Samu. Sí, ahí como que sí le dio. Con la particularidad que Porfirio Ávila también en ciertos momentos de la temporada pasada lo veíamos de lateral izquierdo. En cualquier momento puede alternar y poner a Porfirio por lateral y pasar a Gilberto Hernández a su posición más habitual. Porque Hernández sí en los últimos torneos con Árabe sí era central al completo. Central nominal, central nato. Gilberto lo veíamos, inclusive. Cuando yo vi la nómina yo pensé, Porfirio va a jugar a lateral izquierdo y el central va a ser Hernández. Sin embargo, en estos primeros minutos ha sido lo contrario. Vamos a ver qué pasa a lo largo del partido. Puede ser una especie de switch. Lo cierto es que viene el tiro libre. Ahí está Martín. Muy cercano, próximo a la pelota. Martín Gómez. Ahí uno, dos, tres, cuatro, cinco. Algo pasa con Batida, Samuel, no sé. Sí, Ruki, algo pasó con él. Algo pasó con... Hay que ver si un tema del Icran puede ser, el uniforme. Sí, sale, molesto. Sí, va el tiro libre. Bueno, voy en breve y nos explica con detalle y detenimiento. El Ruki Rodríguez. Este para pegarle el chiricano. Martín Gómez. Va Martín por el centro. Arriba la pelota que pica. Y cómodo estuvo al final. Rodríguez para hacerse del esférico. Y Cúñiga que pone largo el pelotazo. A ver si puede llegar en la contra el equipo del Herrera. No hay falta. Ahí se la no y trae a Batida. La quita y juega limpio. Intentaba triangular. Ahí no hubo algún tipo de comunicación. Y prácticamente infante. El venezolano, el chamo, se quiere meter al terreno de juego. Va el saque lateral. Que cobra rápido el equipo del Herrera. Porfirio pone la pelota por los aires. Primero Yair. Quería quitar el conjunto del Sanfra. No podía desde el fondo. En dos tiempos Sánchez. Ahora controla. Le da la vuelta. Buscaba en esta oportunidad a Ronaldo aproximarse. Ahí la deja en cortito. Toca para Cúñiga. Sergio que cambia el nombre de San Joaquín. Buscando la apertura. Y ahí quería hacer una especie de firulete. Casi, casi le sale a Caicedo. Viene el saque de banda. Era la elástica. La del Diño en su momento. O la de Manuel Francisco Dos Santos. Que fue el que patentó esa jugada en su momento. Garrincha. Mané Garrincha con el Botafogo. Va la pelota arriba en el golpe de cabeza. Intentaba ganar la Adiel Garcés. Que ese es otro duelo. Sí. Lo de Adiel con José Luis. Exacto. Sí, son familias. Ahí en el cabezazo. Son dos equipos que hasta cierto punto son muy similares. San Francisco le encanta salir a la contra. Y el Herrera más que prioriza el juego directo. Buscar ahí en la pelota a la espalda de los volantes de contención. A ver cuál de los dos decide sacar la pelota a jugar desde atrás. Porque si no se va a volver esto un partido de voleibol. Vamos a ver. Pelota arriba. Primero el golpe de cabeza. Y un pitazo. Ahí alegan que golpeaban a José Luis. El pistolero Garcés. El central está tratando de poner orden. Raúl Rodríguez. Hasta ahora lo ha logrado. Sí, hasta el momento bien el arbitraje de Raúl. Esperemos que se mantenga. Acompañado de André Vargas. Charlie González y Franklin González. Asesor arbitral Moisés Pinzón y Ricardo Kiel, comisario. Vendrá el tiro libre. Para pegarle nuevamente Martín. La brisa está tan fuerte así como vemos acá, Ruki. Sí, está presente. No al nivel como en Penonomé, en la cancha del proyecto gol. Pero sí se hace presente la brisa en este arranque, Miguel. Es que se nota por la indumentaria de los jugadores el tema de la brisa. Ahora viene Martín. Martín para pegarle. Caicedo en el paredón. Ronaldo, pegadito. El 9 y el 10 piden los 9-15. Van a tener que buscar cinta métrica. Porque dice que ahí no es 9-15. Esperemos si tiene cinta métrica, no creo. Ahora sí, más atrás. A pura vista. No puede ser que se graduó de albañil. Atención. Va el disparo. Y no hubo 9-15 de hace rato. Y se molesta, de verdad que sí. Porque no había 9-15. No, no. Y aparte que no había terminado. Por ahí ya estaban adelantándose. O sea que del 9 y algo quedó como en 8 y pico. Cuidado menos. Capaz y menos, sí. Palacios. Para hacer el saque lateral. Ahí está el pala. Francisco Palacios. Echa hacia atrás. Uno, dos pasos. Y Pistolero jugó el partido completo en el último encuentro del San Francisco. Y va el Pistolero Garcés. Ahí contra Porfirio. Ahora sí lanza en centro. La pelota que queda suelta. Bastida al arco. ¡Fuera! La tuvo el gringo sobre 8. Perdonó el ex de la Herrera. Y es lo que venimos comentando. Este equipo del San Francisco que genera, genera. Tiene ocasiones, pero al final no logra concretar. Fíjate acá el error de la defensa de Herrera. ¿Cómo le cede ese esférico a Bastida? Es que le queda perfecta para pegarle derecha. Yo pensé que lo iba a fusilar a Ramón. Y la mandó muy desviada. Tuvo la más clara, la primera, el San Francisco. Ruki. Sí, el San Francisco te remata mucho. Fueron 15 ocasiones y 15 remates la semana pasada ante Universitario en el Muquita. Solamente dos de ellas al arco. Acá el error individual en el despeje de Herrera que por poco Bastidas aprovecha. Atención, primero Porfirio. Ávila de cabeza. Y el esférico que quedaba rondando el rebote es del San Fran. Cuidado que venía atropellando Sergio. Y ahí el árbitro dice, levántate Lázaro y anda. En el primer toque ponía largo. Opción ahora para que se movilice. Yair y toque por derecha. Ronaldo Córdoba ya hizo el movimiento a ver si lo ven. Ahora sí lo venían atropellando. Ahí va el árbitro Raúl Rodríguez que es de Veraguas poniendo orden. Muy cerca Caicedo en la acción. Muy agilidoso Caicedo. Miguel. Escucho. Hoy la novedad de San Francisco es que va con tres centrales. Está Araya, está Góndola y está Sánchez también. Los carrileros largos son Palacios y Gómez. Con Rodríguez y con Betancur por dentro. Es decir, un equipo del San Francisco que apuesta por acumular mucha gente en la zona vaga. Hoy por primera vez en la temporada con tres centrales del arranque. Va el tiro libre por parte de Herrera. Muy largo al final, sin ningún tipo de novedad. La deja pasar el guardameta, el Memo Castañeda. Que veremos si ahora sí sale en corto. A ver, pareciera que sí. No, ya le dijo que no, que va en largo. Y yo creo que esto es lo de los tres centrales. Es por el tema de que Herrera le gusta tirar ese pelotazo ahí. Y tener entonces esa estatura para poder evitar y contrarrestar lo que es el fuerte del equipo de Herrera. El San Francisco, San Francisco, ¿qué se escucha? Y el banderón de los monjes. Otra vez Porfirio que quería ganar el duelo. Tal vez por un tema de estatura contra José Luis Garcés. Y este es el pala palacio que va y se proyecta. El pase es rasante por abajo. Cuidado el gringo. Deja para el pistolero. Saca la defensa desde el fondo y se puede armar la contra ahora. Primero controla Jesús Araya que la deja hacia el medio para Panchito. Viene limpiando la zona a Cunningham que deja por el sector de la izquierda para avanzar y poner a correr a Yair. Atención que es peligroso. ¡Allá cayó! ¿Qué dice el árbitro? En vivo me pareció falta. En vivo me pareció falta. El árbitro no dijo nada. Hay que ver. Dígame Ruki. Lo desplazan. ¿No se anima? No, nada. Nada. Nada, no hay nada Miguel, nada. Gracias. Que lo vi titubeante, cuidado. Atención Bastidas. El gringo. Va en la personal. Ya le quitaron el balón. Sergio, quería tocarle tres dedos. Me pune el cipa ahí. Intentó hacerla como en el fútbol callejero. Ahí la pelota que se va al saque de manos. Y va a cobrar en esta oportunidad el ex del Dow. Gilberto. Córdoba. Este es sinónimo de peligro. Sí. Porque está Ronaldo. Controla y arma juegos por derecha. Y hace el desdoble con Santiago. A ver si tocan con él en corto. Prefieren avanzar con Caicedo. Ronaldo que llegaba para tratar de incomodar. Clemen que metía la pierna. Primero el herrerano que ganaba que era el Santi. Y ahora viene desde el sector de la izquierda abriendo panorama para Gilberto Hernández. Pone globo. Bola cayendo. Cuidado. Habitación del pánico. No bifao. Y nuevamente se arma la contra para el San Francisco. Desatención en el fondo me parece a mí. Sí. Y ahí llegó Castañeda a rescatar lo que estaba haciendo un desastre en la defensa del San Francisco. Castañeda que nunca ha destacado por su salida en el juego aéreo. Es más, un portero que destaca por su excelente juego de pies. Y que también ataja penal. Cuidado. Acá va el Memo. El Memo juega con los pies. Está clarito. Es raro el error que cometió el fin de semana anterior. Bueno, cuidado, Aymar. Va Aymar. Sale bonito de aplauso. De traje. Corbate y chaleco. Y ahora viene el fútbol largo tratando de controlar. José Luis deja para Bastidas. Y este que abre con el chiricano. Hay uno que cayó. El árbitro dice juegue. Intenta irse la personal. Un duelo de Herrera contra Chiriquí. Quiere ganar el chiricano que juega para los Bogues. Al final el árbitro dice... Taque de puerta. No pasó nada. Y ya lo había superado en velocidad Martín Gómez. Sin embargo, en el aspecto físico, Cedeño se impone y termina ganándole la posición al carrilero hoy del equipo del San Francisco. Miguel. Lo escucho. Hablar un poco de Aymar Rodríguez. Es del sector de Burunga, de Arraiján, categoría 2002. En la reserva del San Francisco jugaba de central. Pero es Gonzalo Soto que lo reconvierta a medio centro. Inclusive anota un gol en semifinales ante Tauro. En ese torneo San Francisco llega a la final. Quizás no jugó mucho el último semestre con leiría. Pero un chico que Gonzalo Soto le tiene mucha confianza y hoy va de titular. Viene el movimiento de manos. Aymar. Lógicamente por el payasito. Imagino yo. Claro, ¿no? Gran jugador en su momento de... El River Plate. Y el Real Zaragoza. También. Allá en el fondo el que va a pegarle al esférico debe ser el guardameta que va con toda la calma hoy. Luis Rodríguez. Y no es el pito. Va Luis. Que de pierna izquierda casualmente pone largo proyectil. Quería ganar la Clemen. En la personal dejaba hacia atrás ahora para que venga el pala Palacio. Se acaba. La defensa de a correr se ha dicho. Esperaba Garcés. Hablo de Adiel. Acaba el disparo. Cuidado al arco. Este está acostumbrado a hacerlo. Y la pelota que, como dice la canción, sombra nada más sobre 15 minutos. Betcha.pa. Te regala 5 dólares gratis para que apuestes ya al resultado de este partido. Entra ya a Betcha.pa. Orgulloso patrocinador del Deportivo Araunido y de la Selección Nacional de Fútbol. Betcha.pa. También con el San Francisco. Y la tiene comprada, como quien dice, Fabián Bastida. Ese remate de media cancha. Ya lo hemos visto meter goles de esa distancia. Y casi sorprende al portero. Por poco se le puede hacer esa pelota. Así es. Atención. La pelota todavía está en movimiento. El árbitro dice juegue. Pone por los aires. Ya le arranca la camiseta. Explicar que en el fútbol el intercambio de camisetas una vez finalizado los 90 minutos. ¿Qué ha sentido el jugador del Herrera? Sí, acá la falta de palacio y lo reconoce. Bastidas en 16 minutos me parece el mejor jugador del San Francisco. Fíjate acá. Sí, por eso te digo, el intercambio de camisetas. Más tarde, ¿no? Sí, más tarde. Porque en el LPF creo que no acostumbras a cambiarlas. No. Tampoco es que hay tantas. Bueno, pero igual hay que explicarle, ¿no? Que es al final. Que en todos los casos sería al final. ¿Va Ronaldo Córdoba o Caicedo? El Roni. La zurda. Entonces sería un centro abierto. Caicedo hace la mage como que es él. Pero está Córdoba. Vamos a ver. En el ritual del tiro libre. Dos que le pegan bien. Un derecho, un zurdo. Manos a la cintura para ambos. El 9 y el 10. A ver quién cede la pelota para pegarle. ¿Quién le dice a su compañero? Dele, peguenle usted. Pareciera que es Córdoba. No. Prefieren amagar. Caicedo que mete el centro. Golpe de cabeza. Sacaba la defensa en el fondo. Y nuevamente, Jair, que quiere meter el centro. Con las uñas prácticamente la sacaba Araya. La pelota sigue viva. Pero ya había un pitazo por parte de Rodríguez. Indicando que estaba invalidado el segundo centro al corazón del área. 17 minutos. Voy contigo, José Ángel Rodríguez. Sí, ahí seguro. Entonces, el árbitro cerca de la acción. Tú decías, arrancando el partido, Miguel Samuel. La familia Garcés presente en los milagros. Bueno, tío y sobrino se abrazaron antes de iniciar el partido. Ahí le daba un par de palabras, ¿no? Pistolero a Abdiel. Que con San Francisco Abdiel Garcés lo veíamos delantero centro. Hoy con Herrera está jugando por fuera en banda izquierda. Permíteme que la pelota queda suelta. Hernández la deja para Rodríguez. Que va con toda la calma. Pide pausa, tranquilidad, salida Zamorana para él. Juega con Cunningham. Ahí está Sergio. Entrega atrás, Sergio. Había un pitazo. Ya había marcado una falta sobre Sergio Cunningham. Este es Porfirio. Cuando vemos la anterior. Sí, esta es la falta de Bastidas. Bastidas fue expulsado contra el Atlético Chiriquí por doble amarilla. Precisamente también por una falta en un sector similar de la cancha. Está jugando bien Bastidas. Está teniendo un buen torneo. Pero tiene que cuidar de no pasarse de revoluciones. Ahí está la salida. Atención. Sánchez. Conecta por derecha para el Pala. Que ya metió un pase. Fue errazante ese centro. Servicio caliente, picante. Aymar, con calma. Van dos que ha hecho bien este chico. De Burunga. Toca por izquierda. Clement. Llegaban ahí en cortito. Va al centro. Corazón del área. Se acaba en esta oportunidad. La defensa. El pelota que queda suelta. Buscaba arriba a Clement. Yo creo que había posición fuera de lugar. Igual se iba con toda la emoción en este momento. Me gustaría verla, Ramón. Porque a mí me parece que en vivo me pareció que iba bien. ¿Ah, sí? Habría que verla. Fíjate, aquí es la repetición. Sí, por eso te decía. Fíjate. Mira la bola ya va en el aire. Y Clement, dale para atrás, dale para atrás en la repetición. Esta jugada era válida. La bola ya estaba en el aire y Clement todavía estaba en línea. Fíjate, cuando cabecea a Aymar, fíjate dónde está Clement. Fíjate dónde está Clement. Sí. Era una jugada válida completamente. Sí, una... Y no hay un toque posterior que uno diría que tal vez agarre más adelantado al jugador. Si Clement hubiese hecho un mejor control y remata al arco, le hubiesen anulado un gol que era legítimo. Y aquí no hay VAR. Yo propuse el VAR Criollo hace unos años, Ramón. Difícil. Me trataron de loco. Pero creo que fuera una buena herramienta. Habría que ver porque es complicado. Es complicado. Creo que en una Liga 10, me parece, Ruki, que tú haces muchos partidos en COS. Me parece que en su momento en COS hubo una Liga 10 con VAR, ¿no? Hace tiempo, ¿cierto? Sí, para semifinales y final, cuartos de final. Situaciones puntuales. Aparecía el VAR en Liga 10, el amigo José María González, en un momento así. 20 minutos. Tenía una televisión ahí, una LCD con una tola. Y ahí llegaban rapidito, rechackeaban el replay de la televisión y nos fuimos. Otra vez Caicedo. Pincha la pelota. Le explico que pica y complica el pala. Caicedo, Sergio, Conihan que deja hacia atrás. Porfirio abre el panorama. Trata de llegarle ahí claudicando. Buscó de cabeza y viene la salida. Y a toda velocidad, Jorge Clement, que llegaba y ganaba. Ahora trata de darle la vuelta a Sergio Conihan. Se apoya con Ronaldo. Comienza a tocar el equipo del Herrera. Porfirio. Hoy de central por el sector de la izquierda, Ávila. Este es Rodríguez. Vamos para 22 minutos. Y Rodríguez que despega la pelota en los aires. Allá de Azuero. Específicamente en Chitré. Lo venían atropellando a Aymar. Otra que juega sin complicaciones, Rodríguez. Hablo de Aymar. Sí, está jugando bastante bien en la mitad de la cancha. Fíjate que ha sido un buen complemento para el Panchito Betancurro. Y toca Hernández. El esférico que queda suelto para Herrera. Allá va el Ronnie. Ronaldo Córdoba. Juega con Caicedo. Caicedo que hace el amague. Pisa, frena. Busca a su compañero de fórmula. Que es Córdoba. Pone hacia arriba. El mismo Castañeda. Tiene un tipo de problemas. Desde el fondo. Y ahí vemos la bandera. También en el sector de Puerto Caimito. Hay un pitazo previo, Ruki, ¿no? Sí, porque es el asistente que llama al árbitro principal. Supuestamente por algún codazo sobre el futbolista Rodríguez. El central de Herrera. El asistente lo ve de frente. Llama al árbitro. Y ojo con el color de la tarjeta. Amarillo parece. A ver, le dicen a José Luis, venga para acá. Tarjeta varía para pistola. Quedó sentido piquito. Sí, le dio un golpe ahí. Habría que ver si tenemos la toma. A ver qué fue lo que sucedió. Porque la jugada en vivo estaba por otro lado. Un golpe sin balón. Yo le recuerdo. Aquí está. A ver, fíjate. El 9 y el 20. Ojo. En la parte derecha de la pantalla. En cualquier momento se verá qué sucedió. Atención, Panamá. Aquí vemos Pistolero. Va a hacer el sprint. Y no veo muchas cosas. Ah, bueno, después. Me parece que fue más viveza de Rodríguez que lo que en realidad. Yo le recomiendo a los dos que, bueno, el día de mañana sábado, 8 y 30, el boxeo, regresa a robar el chocolatito González, ante el explosivo Julio César, el Rey Martínez de México, desde California, con los amigos de los mejores del boxeo. Mañana a las 8 y 30, mañana sí, puede haber este tipo de Big Bap, como dice don Daniel Alonso. Si no es la tarde, no lo lo es. También. Pero sí, es un movimiento ahí. Tú sabes que el boxeo es más técnico. No lo es, si tú quieres ir a meter unas patas voladoras adelante. No llames a eso. Solo llames, no lo hagas en comentarios. Mañana. Va el saque de puerta, el Memo Castañeda. Vamos para 24 minutos, 0 a 0. ¿Dónde están los goles, Samuel? Tranquilo, Ramón, que en este canal no ha habido ni un 0 a 0 todavía. Primera vez que narro contigo esta temporada, ya va esto 0 a 0 y nada, que cae el gol. Tranquilo, Ramón. Pon el Memo. Castañeda arriba con el fútbol, buscaba Porfirio. Allá no. Llegó a tiempo y luego. Te doy un dato, Ramón. En los cuatro partidos, nunca estos equipos han quedado 0 a 0. Esto para esos datos que a ti te fascinan. Bueno, ya apunté el otro que nunca ha ganado el San Francisco al Herrera en su historia. Son seis goles a favor del Herrera FC y dos del San Fran. La promedian dos por juego, Ramón. Tranquilo, te digo. Llama a 25. Palacio que por el centro buscaba rentería. Y a correr se ha dicho, pero Córdoba le va a meter velocidad. Primero llegó Araya, ahí se equivocaba en el rechace. Dejan para Santiago, ya se recuperó el piquito. Rodríguez prefiere el Santi desplazar el largo pelotazo. Y ahora en el fondo, mordido, le pegó Jan Carlos Sánchez. Y ahí en el golpe de cabeza, a ver si la gana Clemens dejaba para Bastidas, que gravita como media punta. Y en el golpe de cabeza de Panchito dejaba hacia atrás. Cuidado, llegaba el Ronnie, Araya se desplegaba en el físico por los aires. Y a correr que va Clemens, que deja para Bastidas. Nuevamente para Jorge, otra vez Bastidas entre dos. Ahí pareció un hachazo. El árbitro dice, juegue. Y sacaba desde el fondo del Herrera con algo de complicación. Golpe de cabeza para tranquilizar. Pero la tiene uno de los habilidosos que ya cruza el ranking intermedio. Hablamos de Ángel Caicedo, que se detiene. Piensa el partido y dice, buscamos la apertura por izquierda para que venga ahora el sobrino de Garcés, de José Luis, que deja para Gilberto, que mete el centro. Con el cuchillo entre los dientes, casi casi el autogol. Y la primera proyección acá en ofensiva de Gilberto Hernández, que llega a línea de fondo. Fíjate cómo Garcés le da el pase con borde externo a Hernández. Y Hernández de primera mete un centro rasante, que iba creando complicaciones y tuvo que aparecer Araya para mandarla al tiro de esquina. Pero fíjate, Gilberto Hernández sumándose a meter centro en la línea de fondo. Viene el saque de esquina. 0 a 0 hasta el momento. 26. Va a venir el centro. Dice, no, un momento. One moment, please. Ahora sí, cerca está Ronaldo Córdoba con Caicedo. Partner en el ataque. Muy cerca está... Estos son los dos habilidosos de Herrera. Pero prefiere ir en la personal. El centro arriba el Memo. Un puñetazo o algo poco ortodoxo al momento de rechazar. Pero la contra es roja. Bien el cruce. Para mandarla al saque lateral. Ahí donde están los tiburones de la berraquera. El equipo de Herrera. Ahí espera para hacer el saque de manos. Es el momento de regresar al gimnasio. Inscríbete en Power Club Online y ahorrate la inscripción. Entra en PowerClubPanama.com y comienza a cuidar tu salud. Yo entreno en Power Club. Le dice el árbitro un momento. Y ahora es momento para que juegara ya. Opción en el centro buscando a Pistolero. Y nuevamente allí como un chicle pegado al cristal. Porfirio Ávila. Sí, ahí Porfirio nuevamente cerrando. Y evitando la caída de la portería del Herrera FC. Espera Bastidas. Esta puede ser este tiro de esquina para el San Fravé. Dice Bastidas un momento. ¿Para qué busca el Olimpí? Bueno, no sé. Tiene cara de... Hay que ver. Lo que sí sé es que ha entrenado bastante en este estadio. Y lo conoce muy bien. Y va Bastidas bien cerrado. Al final uno caía. Esa pelota con pinta de turista. Porque al final se va a ir al saque de esquina. Otra vez será córter. ¿Verdad, Ruki? Sí. Se cruza ahora toda la cancha. Es Martín Gómez, ¿no? Buscando que otra vez el tiro de esquina sea cerrado. Busca el segundo palo. Yo creo que el balón parado hoy puede ser clave, compañeros. En este partido tan cerrado y que en detalle se puede definir. Conversaba con Pigo del tema de cuando un lateral le haces hacer el recorrido completo para el saque de esquina. Y donde no la pone bien, en defensa quedas descompensado. Quedas mal parado, claro. Es un tema cuando utilizas un lateral para meter el centro. Y la pelota que va arriba y otra vez en los linderos. Sobre todo porque fíjate que cobra el centro Martín Gómez. Araya sube. Giancarlo Sánchez sube. Y Palacio, que también es alto, sube. Entonces los cuatro defensores están en la jugada del tiro de esquina. Sí, yo conversaba ese tema con Percival porque el regreso, el retorno es más complicado para el lateral que va por izquierda. Si fuera un volante, por ejemplo, no tiene tanta presión para marcar. Pero un defensor sí, sobre todo porque un defensor por los costados sabe que los dos centros le van a subir. Es algo común. Entonces, siempre me quedas pensando eso de utilizar un lateral para meter los centros en un córner. Y la pelota que nuevamente se va a ir al saque de esquina. Ahí donde estaban los amigos del Ruki. Están bien ubicados por allá con su T de Tilo. Bastantes fanáticos viéndolo a la distancia, ¿verdad, Ruki? Sí, son casi 30 fanáticos. Uno de ellos arriba de un pick-up, de un busito. Siempre, ¿no? En Los Milagros. Desde que este estadio estaba cerrado por el tema pandemia, apoyaban a su equipo y se ingeniaban para venir a apoyar acá en Los Milagros, Herrera. Ahí están precisamente. Cuidado con un balonazo. El centro esta vez al primer palo. Sacaba la defensa con rentería. Y va al arco. Afuera y desviado el chico de Burunga. La tuvo y casi, casi para Inar. La baja de pierna derecha. Se perfila para la izquierda y le pega de zurda con rosca a Aymar Rodríguez. Y por poco mete el gol de la jornada, Ramón. Y va a ser un golazo. Sigue atacando ahora el equipo de Herrera. Pone hacia atrás. Opción para Caicedo. Caicedo que va rasante. Y juega por ese costado con Abdiel. Ahí cayó Garcés. El árbitro dice, levántate, Lázaro. No hay sangre. Pero, y acá, cuidado, ¿ah? Cuidado. Porque hay al límite. Quedaba una posición incómoda cerca del banner. Y Sebeño ya ha tenido dos encontronazos por esa banda. Y le ha dicho que tranquilo. Recuerde, el chocolatito mañana estará peleando nuevamente el orgullo de Nicaragua. Nicaragua, el chocolatito. 8 y 30 debe arrancar esa función. En la cartelera de lo mejor del boxeo. En el 0 a 0. Pone hacia arriba. 31 minutos. Seguimos 0 a 0. Y Sebeño le dice. Está, está. ¿Cómo? Como dicen los sudamericanos. Está caliente, Caicedo. Está con la sangre. Sí. Y en saque de banda no hay fuera de lugar. Por eso es que Bastidas aprovechó y estaba pegadito a la última línea. Por eso ganó córner. En saque de banda no hay fuera de juego. Ahí va Caicedo a hablar con Bastidas. Me imagino que en español, ¿no? Claro. Maneja muy bien el español Bastidas, pese a ser norteamericano. Lo escuchamos en varias entrevistas. Va el centro. ¡Atención! ¡Segundo palo! Cerca, merodiendo la pelota. Llena de mucha gente el San Francisco, el área chica, para evitar que el portero pueda salir con comodidad. Y tiran el centro ahí cerrado a buscar esa complicación en la defensa. ¿Qué dice Infante Ruki? Sí, molesto con su equipo, que sea dinámico con pelota. Puntualmente Bastidas es de Brooklyn, de Estados Unidos, pero tiene ascendencia también colombiana, ¿no? Inclusive su acento tira para el colombiano, que se comunica y maneja muy bien el español. Quería comentarle lo de Betancur, compañeros, porque ha tenido diferentes compañeros en esa zona. Arrancó el torneo con Pablo Magallón, el ex Panamá Oeste. Después continuó con José Quiroz en el derbi chorrerano. Y ahora lo está haciendo con Aymar Rodríguez. En este inicio ha tenido casi tres compañeros diferentes el Panchito Betancur en esa mitad de cancha. Pero hasta el momento no ha desentonado el chico Aymar. Fíjate que de todos los que he visto al lado de Panchito, creo que Aymar ha sido el que mejor se ha visto. Por algo los ha rotado, porque todavía no encuentra uno que le convenza al cuerpo técnico del San Francisco. Y toca hacia atrás ahora Sergio Conihan. Más atrás el esférico para esperar darle la vuelta el piquito. Rodríguez ahora con Luis Rodríguez, que proyecta la pelota cerca donde estaba Gilberto. De primera intención trataba de colocar largo el equipo de Herrera y la chilena sensacional cuando vemos el primer plano de Infante. Por otro lado está el asistente hoy, dirigiendo el profesor Juan Carlos Cubilla. Bastida, ahí le dieron a Bastida, debe ser para la tarjeta. Bohan por izquierda. Atención, que pone Martín, pelota para Garcés, no es Clemen al final. Daba la vuelta y precisamente en zona limítrofe apareció Piquito Rodríguez. Hay una falta, no sé si... Aquí hay varias jugadas. Primero tiene que sacar la primera amarilla sobre Bastida. Luego está acá. Y también mencionar lo de Piquito Rodríguez. Formidable porque le acaba de quitar un gol a Clemen. Clemen ya se había girado para rematar y la barrida fue formidable. Y acá está la falta, Ruki. Atención con esta. Madrísimo, le veo. Sí, amarilla. Entonces para el central por izquierda, Porfirio Ávila pedía en la cartulina también para Aymar Rodríguez. Pero de momento el árbitro no la saca. Creo que podía sacarla el árbitro Rodríguez. Debió sacar las dos. La de Porfirio y la de Aymar. La de Porfirio fue más fuerte. Pero creo que la de Aymar tenía méritos. Y no nos poníamos bravos si la sacaba el central oriundo de Veraguas. Raúl Rodríguez, Porfirio sí, clarita la jugada. Y bien el árbitro que aplica el sentido común y le da la oportunidad al equipo que tiene posesión de la pelota de seguir atacando. Claro. La popularmente conocida ley de la ventaja. Sí, que al final no es una ley como tal. Pero lo aplicó correctamente. Tiene buena lectura este árbitro Raúl Rodríguez. Entonces, otro árbitro podía parar. Observa, podía parar la jugada. Oye, cuidado, Raúl. Cuidado acá. Cuidado acá que Coringan llegó a destiempo y otra vez le dieron a Bastida Gringo. Y allá se le cayó la tarjeta. Cuidado. No, pero fíjate. Luego lo de Piquito. Esta es, le da con todo. Y después, mira lo de Piquito. Era para que el árbitro le sacara amarilla a los dos. Tenía que haberle sacado amarilla a los dos. Dirá Piquito que no vio a... ¿Cómo no lo va a ver? Dirá él. Ruki, voy contigo. ¿Qué pasa abajo? Sí, sí. Rodríguez rolando. Piquito se equivoca. Está en el piso Bastidas y termina pegándole un pelotazo. Y era lo que se quejaba Garcés. El partido de momento se lucha mucho más de lo que se juega en esta etapa del primer tiempo. Solamente amonestó a Cunningham por la falta. El arbitraje no ha sido malo, pero creo que le ha hecho falta esa tarjeta y la de Aymar Rodríguez. La de Rodríguez, la de los dos Rodríguez, la de Rolando y la de Aymar. Se le puede salir el partido a las manos, profesor. Sí, pero los jugadores también tienen que poner su parte. Tienen que colaborar también. Ahora sí viene el tiro libre. 36 minutos. Seguimos 0 a 0. Va el globo arriba. Sale. Cuidado. Llega un pitazo. Esto no contaba. La fácil. La que resuelve. Falta en ataque y listo. Nos ordenamos. Maluiz. Rodríguez que juega con Porfirio. Este con tarjeta amarilla. A Cunningham que también ya está en capilla ardiente. Y a correr se ha dicho que va a Córdoba. Ronaldo. Córdoba lo mira desde lejos. Pensó que iba a meter el centro al final. Jugó con Cunningham. Este que se apoya más atrás. Y ahora el que abre el panorama es Gilberto Hernández. Cunningham. Sergio. Ahí avanza. Uy, mal pase. Desde acá Flores se equivoca. Ahí ver. Y viene con todo el equipo del Sanfra. Siempre el balance. O trata de jugar por izquierda. Y la pelota que saca del fondo el Piquito Rodríguez. Saque lateral. Va a cobrar Martín Gómez. Va Martín. Gómez va a cobrar. Martín que recientemente sufrió la pérdida de su señor padre. Sí, Eli y su hermano José. Bueno, sí, son hermanos. Exacto. Sí, lastimosamente. Dos chicos de fútbol. Y un momento muy complicado que lo vimos. Así que para la familia mucha fuerza en estos momentos tan complicados. Acá le dan ahora Panchito. Fue Yair. Rentería dice que no lo tocó. Sí, sí lo toca. Sí lo toca. Aunque él diga que no. Bien, el árbitro estaba cerca de la acción. Y ahora otra vez el centro. ¿Cuántos centros por izquierda van, Samu? Van varios. Van varios. Más de cinco le he contado a Martín ya. Venga. Una de las bajas de este equipo del San Francisco fue su preparador físico, Natanael. Fue de los que trajo Carlos Leiría, el buen amigo de Vidal, el brasileño. El preparador físico se queda en San Francisco, se queda en Panamá. Y hace un par de días se oficializaba con el nuevo PF de la Sub-20 de Panamá. Le gustó mucho lo que vio Christian Beguer y lo ficha la federación. Permítame, va el remate al arco. Fuera, desviado. Al final, ahora sí, rookie, complemente. Sí, te decía, el preparador físico de San Francisco se fue a la Sub-20 de Panamá, que ya tenía el profesor Gustavo Avendaño como PF. Así que me dicen que es un preparador que maneja mucho el videoanálisis, la tecnología, edición de video que estuvo en San Francisco. Que se queda en Panamá porque se lo pide Jorge Santos y que recientemente se incorporó a la Sub-20 de Panamá de Ángel Sánchez. Natanael, el brasileño nuevo PF de la Sub-20 panameña. Yo creo que lo único bueno que trajo Leiría en su lote, en su combo que armaron acá, cuando era el Sao Francisco. Y lo de Gustavo Avendaño es que yo he visto a Gustavo prácticamente con todas las selecciones. Entonces, bueno, que contratara a Natanael para tener un preparador más también. Porque Avendaño yo lo vi con la femenina, con la masculina y también en los otros equipos inferiores de Panamá. Cuando sea una sola persona, imagínate, con tanto trabajo, creo que no te va a rendir de la mejor manera si tienes tanta ocupación. Y sobre todo porque este equipo tiene ahora su compromiso. Claro. Y tiene que tener a tu preparador físico de planta. Uno exclusivo ahí. Porque viene esto y hay que ver también qué pasa con la mayor. O sea, es un tema también. Este es un mes complicado, profesor. Súper complicado. Atención. Santi. Basanti a la cobertura. Cuidado con el banderín. Al final es saque de puertas, arroba deportes rpc, como aparece en pantalla, para que lo puedan seguir en Instagram. El banderín quedó como J Balvin, profe. No se levantó. Por ahora, dirá él. Hay que decirlo, alguien levanta el banderín. Ya lo dejaron así. Hay que ver. Necesita ayuda. 41 minutos. Vamos para el minuto 42. Está esperando. Y ahora sí sacude el esférico. Ya se levantó. Ya lo levantaron. Ahora sí. Alguien lo ayudó. Una mano amiga. Y este es Bastidas que le pega mordido. Y con efecto se molesta el pistolero. Esto no le gustó el pistolero. Ruki está más cerca. Bueno, se lo perdió el Ruki. Se cayó. Como Balvin. Cuidado. Balvin lo tumbaron. Rodríguez. Va Rodríguez. Por los aires en el golpe de cabeza de Martín. Buscaba a Jorge Clemen. Primero Santi. A Clemen hay que dejar hacia atrás. Es de Martín. Martín pone para Bastidas. Baja de pecho. Aguanta. Aguantado golpe. También Bastidas. Una patada un poquito alta ahí. Sí, no voladora. Pero sí una patada de taekwondo. Y este que toca ahora para que venga Sergio Cunningham. Buscaba filtrar. No pudo. Primero Araya que va como un tractor. Ahí avanza Jesús. Deja para Bastidas. Este le va a pegar. Uy, se le va a alargar. Bastidas no pudo pegarle. Y el pistolero también lo mira. Como que le pega a todas y no pasa la pelota. Es que el reclamo de hace un rato del pistolero es por eso. Porque Bastidas ya ha tenido varios remates. Ojo con Memo. Ojo con Memo. El Memo Ochoa. Ahí soluciona el pala. Pero está Cunningham que es peligroso también. Y va un disparo. Como si fuera centerfield al final. Ahí está el Memo. Castañeda. Castañeda. El Memo. En el gol. El sector de la izquierda. Ramón, te voy a decir una cosa. No termina en los 22. Se están dando. Y no se están dando consejos. Bueno, recuerda. El Chocolatito pelea mañana. 8 y 30. Nacional de Deportes RPC. Regresa el nicaragüense. El Chocolatito. Hombre. Con mucha historia y recorrido. Romo y el Chocolatito González. Ante Julio César. El Rey Martínez. Y también otras peleas que estarán en la cartilla el día de mañana con los amigos de lo mejor del boxeo. Nosotros, lógicamente, vamos con el Chocolatito. Sí, sí, claro. Hombre de historia. De los mejores de la historia de su país. Así es. Un momento, dice Santiago. Ahí se pone a hacer jueguito. A ver qué pasa, señor director. Porque quedaba unos sentidos. Viene la tarjeta. Y como usted había dicho, Samuel. No había que esperar el segundo tiempo. Doble amarilla. Hay que ver si se volaron a Caicedo, que dice que no. Me parece, al final. Ah, no hay un cabezazo. De Córdoba, me parece. El que mete el cabezazo. Luego. Pero Córdoba no tenía amarilla. Entonces, si expulsó, es por doble amarilla. Ya, pero le vamos a tener al rookie. Al que expulsó fue por doble amarilla. Y si Córdoba no tenía amarilla, no lo va a expulsar con una tarjeta. Bueno, usted ya lo había adelantado. Se aventuró en el comentario y decía. No, termina los 22. Bueno, no terminaron los 22. Es que se estaba jugando en una intensidad muy alta. Tal vez no escucharon que mañana pelea Roma del Chocolatito. Es que creo que ellos están jugando. Sí, no escucharon la promo de los amigos de los mejores del boxeo. Se va a Cunningham. Se va a Cunningham. Ah, es Cunningham al final. Uy, pero yo te digo algo. Ahí. Sí, sí, el expulsado termina siendo Cunningham cuando se agregan dos minutos más. Y aquí está perdiendo el equipo Herrera, que hoy por hoy. Su pulmón. Su mejor futbolista en cuanto a goles. Vamos a ir en breve, señor director. Porque todavía el jugador del Sanfra no se levanta cuando usted disponga. Porque a mí me parece primero que el Ronnie algo le dice al jugador del Sanfra. Y luego hay que ver la falta previa. Y entra a toda velocidad la cruz roja parameña. Y también las asistencias. Hace rato ahí en el mismo. Ahí entraron a... Fíjate, después que le sacaron la roja al Chequio, yo como que, ah, bueno, sí le sacaron la roja y ahora de vuelta ahí. El aritro fácilmente lo puede pintar aquí. Para calmar los ánimos, porque están caldeados los ánimos. Aquí vamos a ver. Pide tranquilidad. Llega Caicedo. Ronnie ahí se hace de palabra. Y ahí le presenta la testa. Mira dónde está Cunningham. Está lejos de todo. Porque el del cabezazo es Ronaldo. Y mira Cunningham. Cunningham es el ocho. Atención, amigos televidentes. El número ocho fue el expulsado. Aún no sabemos por qué. Porque él estaba distante de todo, ¿no? Y al final, una cosa extraña, ¿no? Porque a Rodríguez se le va, compañeros, ¿no? Porque termina siendo muy friccionado. Rodríguez está del otro lado. Acá hay confusión con el cuarto árbitro también. Ya se cumplen los dos minutos. Pasa de todo en este cierre. El árbitro, yo creo, también tiene algún tipo de confusión al momento de esa jugada puntual. Que lo pite, Miguel, Samuel. Que lo pite y nos vayamos al descanso. Y reconsiguere lo que sancionó Rodríguez acá. ¿Por qué le sacaron la segunda María Cunningham? Que no logramos apreciarlo. Yo creo que Cunningham no había que expulsarlo. Bajo la óptica que tenemos. Y que está fuera el cuadrado es Ronaldo. Yo creo que el árbitro se confunde, Miguel. Se confunde. Cunningham está en la cancha ahora. Sí, ahora entró. Sí, sí. Al final va a ser Ronnie. Sí, Cunningham se mantiene. Es que sí. Te digo confusión de identidad acá con el árbitro Rodríguez. Cunningham se mantiene. El que se va es Ronnie Córdo. Pero entonces él tuvo que haberle sacado roja directa a Ronaldo. Porque inicialmente él sacó fue amarilla. Y Ronaldo no tenía amarilla para ser expulsado con doble amarilla. Después pregúntate eso. Si es expulsado directo o por doble amarilla. Una confusión del árbitro. Cunningham salió de la cancha y regresa. Sí, sí. Salió porque le sacaron taretas. Nosotros en el video estamos viendo que está a 9,57 metros de distancia. La cuestión con binoculares. Y Ronaldo Córdoba que... Miguel. Me dice el cuarto es amarilla, dos amarillas seguidas. Dos amarillas seguidas fuera. Después la roja para Córdoba. Ok, entonces una por el cabezazo y a lo mejor algo más dijo. Sí, por discutir creo que con el segundo asistente. Me parece que es por allí. Donde fueron dos amarillas se pierden una fecha. Sí, dos amarillas en menos de un minuto. Y este es un tema también con Ronaldo Córdoba que ya lo hemos hablado. Un tema que él tiene que manejar, la inteligencia emocional. Es un tema también con él porque ya el partido estaba terminado en la primera parte. Y deja a su equipo ahora todo el segundo tiempo con uno menos. Primero acá. Me parecía raro lo de Cunningham porque estaba lejos de la acción. Pero ¿qué hizo Cunningham? Cuidado. Y este partido va a estar salsa como quien dice en el segundo tiempo. Ya lo puede pintar el árbitro. Ahora Herrera con uno menos. Y Herrera pierde a su mejor asistidor con tres asistencias de este torneo, Ronaldo Córdoba. Sí, pero ahí cuando él también fue de frente, intentó cabecearle. Esas son cosas innecesarias, Ronaldo. Y desde acá uno trata de orientar al muchacho. Y el árbitro suena su silbato. Indicando que el partido finaliza. Con bastantes situaciones. Y escaramuzas, nosotros vamos a ir a la pausa. Sí, ya llama a Santiago. El árbitro se va por otro lado. Esto está complicado para ellos. Pausa y regresamos en breve. Gracias. 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 En un partido muy disputado, hasta el momento cero por cero. Dos equipos que en su historia nunca han empatado a cero. Veremos qué va a ocurrir en el segundo tiempo, pero lo dejamos con las mejores jugadas. Y todo lo que aconteció en la primera parte que tuvo polémica, muchas emociones y el casi casi también llegó, Samuel. Así es, Remo. Aquí vemos los equipos, los capitanes. Y todo en ese momento, todo era paz y tranquilidad. Acá el primer centro de Martín Gómez, que llegaba directamente a las manos del portero, iba con veneno. Ese centro del chiricano. Otra jugada acá, el centro de Palacio. La defensa se equivoca en el rechazo y Bastida solo y su alma la termina mandando. Muy desviada, Bastida, que es un tipo que tiene un gran remate, no logró por lo menos exigir al portero. Acá otra pelota que se iba sin mayores complicaciones. Este remate de larga distancia de Bastidas, que digamos una buena aproximación. Estuvo cerca de colarse en la portería del equipo herrerano. Bastidas que está jugando muy motivado al enfrentarse a su ex equipo. Esta pasa en profundidad, el centro rasante de Gilberto Hernández y el despeje de la defensa del San Francisco. No pasó a mayores esta jugada. Y acá esta de Aymar Rodríguez, creo que fue la más clara, ¿no? El remate de Zurda colocado, buscaba el ángulo. Aymar Rodríguez y esta de Clemen es formidable, la barrida de Rodríguez. ¿Cómo evita el remate de Clemen? Fíjate, el control de Clemen. Y cuando le va a pegar, aparece ahí para bloquear Rodríguez. Otra pelota al espacio y Ronaldo Córdoba trataba de cambiársela al portero. Luego del pase de Yair Rentería y el Ronnie de la gente la mandaba desviado. Y acá ya al final, la polémica, cabezazo de Ronaldo Córdoba. El árbitro le sacó una amarilla, después le sacó otra y terminó siendo expulsado. Terminó con 10. El primer tiempo el equipo de la Herrera FC, Remo. Vamos a ir a la pausa, señor director. Y al regreso tendremos mucho más acá desde Los Milagros. En un partido que está muy disputado. En un encuentro donde el San Francisco ha creado buenas opciones y oportunidades. Dos muy claras, la de Clemen y la del gringo Bastidas. Veremos ahora con uno menos cómo va a reaccionar el equipo de Infante en casa. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Gracias. 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 Ángel. Gracias. 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 Mike Stone. Viene con la número cuatro. Escobar había sido habitual hasta ahora en la temporada para el equipo de Herrera. Así que en breve puede ser la salida de Porfirio Ávila o el propio Piquito Rodríguez. Entonces hay que ver que tiene en mente Julio Infante. Lo siento es que viene Escobar en breve el cambio. Cuando se prepara el memo Castañeda. Y compartía la cuenta muy... Está haciendo bulla. Está haciendo bulla la cuenta nueva de LPF Stats. Correcto. Muy buena cuenta. Que Carlos Escobar está en el top cinco de jugadores con más recuperaciones de la presente liga. Así que ya ahí va ingresando. Entonces Escobar. ¿Dónde Sánchez es el número uno? Así es. Se va Porfirio Ávila. Debe ser algo físico. Puede ser. Vamos, vamos. Viene, 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 viene. No, puede ser la tarjeta. O la tarjeta. Puede ser la tarjeta. No, la amarilla. Sí, puede ser la tarjeta amarilla. Pero con amarilla tiene varios. Sí, pero... Con amarilla tiene varios. Pero ya para este jugador... Arribar, perder un... Creerá que Porfirio es de pulsaciones más altas. Sí. Así que ponen a Escobar, un chico... que poco a poco está tratando de nuevamente regresar a la titularidad. Vemos a Panchito. Algo le dicen también al gringo Bastidas. Salen los árbitros. La afición le deja algún recuerdo. ¿Qué le dicen? No, no, no. Le hicieron una especie de... Sonido. A la distancia. Desaprobando, me imagino, por... Por la... Doble amarilla. En menos de un minuto. De... Ronaldo Córdoba. Viene entonces el cambio, Ruki. Todo tuyo. Ahí está. Central por central entonces, ¿no? Modifica el sistema. El profesor Julio Infante se va con la número 77. Porfirio Ávila ingresa Carlos Escobar, que jugaría, entiendo yo, como segundo marcador central, ¿no? Y dejando a Rodríguez donde estaba. Así que el único cambio en este medio tiempo, el ingreso de Escobar con la cuatro, la salida de Ávila con la 77 para los tiburones de Herrera. Ahí veíamos al profesor Héctor Pitiel, un nuevo preparador físico que tiene el Sanfra, dándole también indicaciones abastidas, algo le decía. Se realiza entonces el cambio, sale el 77, Porfirio. El chiricano entra Escobar. Y el árbitro suena su silbato. Se persina pidiendo ayuda del todopoderoso para tener un buen segundo tiempo. La pelota arriba intentaba llegarle. Yair no pudo. Y el que sí despeja con todo es Palacio, que dejaba para ver si Escobar podía, pero primero era Sedeño el que llegaba y ahora se arma. El Herrera, recuerde, juega con uno menos. Hace la jugada. Pero al final no tenía ningún compañero para recibir la pelota. Y cremen que quería salir desde su propio terreno. Dejaba para Bastida. Buen kit y robo. Va el disparo. ¡El memo! Castañeda de otro tiempo. Y ahí de larga distancia. Castañeda dice tranquilos, con calma y buena letra, pero sí fue un remate que de haber ido un poquito más colocado, lo podía complicar al portero del San Francisco. El tema es que el remate fue justo donde él estaba colocado y no pasó a mayores, pero fue una buena intención acá lo que buscó el equipo de Herrera. 45 para 46. Es que si Herrera encuentra un gol acá, se meten unos 10 en la portería. La táctica del murciélago, decía en su momento don Saúl Suárez. Porque con 10 ya no hay más nada que buscar si encuentras el gol. Bueno, veremos qué pasa ahora. Ramón, ¿tú crees en eso que dicen que hay equipos que juegan mejor con 10 que con 11? Eso lo decía Eleni Herrera. ¿Tú crees? ¿Cuál es tu opinión? El entrenador en su momento del Inter de Milán y del Barcelona. Y luego esa frase se popularizó. Eso depende. Hay muchos factores. Hay muchos factores. Las dimensiones del terreno de juego. Si eres local, eres visitante. Estás jugando en la altura. Hay otros factores. No es solamente decir que sí es mejor. No es un tema simplemente de números. No, porque puede ser también el espacio. Yo creo que si el deporte se creó para jugar 11 contra 11, ¿cómo va a ser mejor va con uno menos? Bueno, lo dijo este señor, el señor Herrera. Es como que tú digas que el Beybol con 8 va a jugar mejor que con 9. No se puede. Lo dijo en su momento tal vez para motivar de manera anímica a su equipo. Puede ser. Bueno, acá la pelota se va a un costado. Será saque lateral. Y juega bastidas. Este que pisa, frena. Quiere hacer jueguito. Allá no pudo. Era el piquito que llegaba primero. Será saque lateral. Palacio es el que va a cobrar en breve. Y va a buscar el saque largo. A meter como si fuera un centro con las manos al estilo Machado. Se prepara. Atención. Ahí lo hizo bajito. Primero el golpe de cabeza de pistolero para el pala. Palacio que de zurda pone el globo. Cunningham de cabeza. Buscaba ahora Araya. Este que abre y deja por izquierda para que venga. Aymar tocaba en esta oportunidad. Parecía falta. Clemen al arco. Afuera y desviado. Y pensé que Clemen siendo el máximo jugador con asistencias. Iba a pasarla. Porque fíjate. Aquí él tenía dos compañeros por izquierda. Preferió pegarle con rosca. Era para pasarla Clemen en esta. La ha pasado toda la temporada hoy. En esta tenía que pasarla una vez más. Va desde el fondo. A sacar en esta oportunidad. Miguel. Rodríguez. Venga. Calienta toda la banca el Herrera FC. Incluyendo el juvenil Garrido. Un volante por fuera. Jugó varios minutos contra el Chiriquí. Me gustaría ver al joven futbolista del Herrera. Mientras que para el San Francisco calientan tres elementos. Entre ellos el colombiano Mosquera. Y también el Giro Navas. Uno de los goleadores que tiene el San Francisco en actual temporada. El piloto. Cero por cero. Hasta el momento del partido. Ahí manos a la cintura. Y espera con toda la calma. Javier que deja por el sector de la derecha. Góndola que tocaba ahora para que venga el centro arriba. El cabezazo es defensivo. Otra vez en el fútbol aéreo. Y con hija que tiene tiempo y espacio y es peligroso. Prefiere hacer la vuelta al mundo. Sigue el hombre del sector de San Joaquín de la Herza. Allá de la familia Torres. Una familia muy futbolera. Siempre observando lo que trae Cunningham. Y este es Caicedo. Que desgaba hacia atrás para Flores. Cunningham que le pega al arco. Afuera y desviado. Y es lo que está intentando el RRFC. Apenas tengan la oportunidad. Tengan el espacio. Poder rematar de larga distancia. Lo van a intentar. Porque al estar con uno menos. No puedes elaborar tanto. No tienes tantas opciones en ataque. Y apenas tienes el espacio. La idea es clara. Tratar de buscar ese remate de larga distancia. Lo intentó Cunningham. Se fue un poquito desviado. Banderín todavía no está recto. Está como Jay Valden. Doblado. Sigue en pie. Pero golpeado. Así es. Y una vez acaba el partido. Vamos con Weekend. Música para todos los gustos. Salsa. Merengue. Reggae. Algo de rock. Ochentero en Weekend. Con Lisca y con Kari. Siempre usted espera Weekend en Samuel. Para ver a las simpáticas compañeras Lisca y Kari. Para ver la programación. Para ver el contenido del programa. Exactamente. Es muy bien presentable. Y el día de la flexor también. Exacto. Así que luego termina este partido. Vamos con Weekend. Una sola ruta. Así es. Para arrancar el fin de semana. Mañana nosotros regresamos. ¿Qué partido hay mañana Samuel? Mañana en RPC transmitimos el partidazo de la jordada. Árabe unido en Colón contra el Tauro. 31 títulos entre estas dos instituciones. El duelo de copas. ¿Qué pasa con el cuarto árbitro? Algo le decía al central. Algo le decía al central. Ahora me comenta Ruki. Y va a venir el centro. Arriba la pelota que se cruzaba. Por el aire será saque de puerta. El día lunes a las 10 de la noche tendremos la hora del tiembla tiembla. Con nuestro segmento de la nota alta. Donde se premia al mejor jugador de la semana. Veremos quién será. Eso será el lunes a las 10 de la noche. La hora del tiembla tiembla. Ahí. Jugador tendido. Estimado Ruki. Sí. Sí, lastimoso. Lastimoso porque es Jaimar Rodríguez. Quizás de los puntos más altos hoy del San Francisco junto a Bastidas. Se lanza. Viene Martín Gómez a hablar con Cubilla. Le dice Jaimar que está tendido y que se mueva rápido la banca. ¿No? Hay que ver qué tiene Rodríguez. Me parece un tema muscular porque él solito se termina mandando al piso. Herrera queda en 4-4-1 con rentería como 9. Por derecha Caicedo con mucha libertad. Y por izquierda bien abierto Abdiel Garcés. Un equipo muy compacto. Herrera que ha metido el San Francisco en su propio portería en este arranque de la segunda mitad. Pero fíjate que Aymar cuando hace la toma al principio lo enfoca. Él hace el gesto como de que no. No sé si es como de que no lo sacaran o de que no podía continuar. No, yo creo que es que no lo saquen. Que no cambio. Está jugando bien el chico. 52 minutos y tiene que salir por lesión. Imagínate lo que pasa por la cabeza del payasito de Burunga. Y no ha sido titular en esta temporada. Me imagino que le están dando la oportunidad. Está jugando bien y él no quiere salir. Me imagino que lo va a intentar. Va a forzar a ver si puede continuar. Y si evidentemente no puede, pues entonces le tocará salir. Pero al menos va a ser el intento. Va en el fondo. Lo cierto es que ahora estamos 10 contra 10, profe. Sí, hasta el momento sí. Sí. Y en breve van a venir algunos cambios. Yo creo que él se va a levantar. Hablando de cambios, hace un rato, cuando enfocaron a los suplentes del Sanfra Villas, Carlos Navas, que venía siendo titular, el número 10, uno de los mayores del Sanfra esta temporada. Pero en el último partido, a mí me parece que él salió tocado. No sé si esto de repente tenga relación. La suplencia para no darle tantos minutos, a lo mejor todavía no está al 100%. Sí, el tema es quién vas a sacar. Porque Pistolero te jugó los 90 minutos del partido anterior y Clement hasta el momento ha tenido un partido interesante. Sí, sí. Habría que analizar qué va a hacer el profesor Cubilla, Juan Carlos, el Juanca Cubilla. Hombre, un potente disparo recio. Y también hay que saber, hay que mencionar que hay jornada a mitad de semana. También. Entonces, cómo dosificar a tu equipo. Porque Pistolero yo no creo que te juegue los 90 en un partido pasado. Que te juegue el 90 hoy y que lo tengas ready para jugar en tres días. Santi algo le dice a Caicedo, pero se lo dice con mucha vehemencia. Muy fuerte ese comentario. Y esta rentería, Jair que les pega de larga distancia. Y ya vimos lo de Sergio también. Así que hay tres buenos cobradores. Dos para la potencia, uno para el centro, me parece. Sí, Caicedo yo creo que sí es Caicedo para central. Los otros serían para el remate. Y algo le decía a Cedeño. Vamos a ver si es una huada preparada del profesor Infante. Ahí está Jair. Está Sergio. Y está Ángel. Atención a ver si es centro. Puede ser. No, Jair Alarco. Paredón defensivo. Quedó mal. Quedó mal. Cuidado. Lo ha noqueado. Que entren las asistencias inmediatamente. Quedó noqueado. Araya. Araya ha quedado noqueado. Vamos a ver la reiteración. Le pega en todo el rostro. Ahí intentó no caer para que no fuera un knockdown y no le contaran los ocho. Pero sí se lo tuvieron que contar. Esperemos se pueda recuperar porque fue tremendo bombazo. Puso el rostro a los Bruce Harper. Sí, tuvo que acá literalmente dar y meter la cara por su equipo, por su escudo. Fíjate, cuando él salta, Ramón. Este golpe no lo coge cualquiera. Yo he visto varios que ahí meten la mano. Él tuvo que dejar el rostro para evitar que esa pelota pasara. Y aquí queda después derribada. Aquí es lo que dice Araya. Está completamente ido. No, yo creo que está bien. A él le están preguntando, como dice Daniel Alonso. Pero ahora hay un protocolo, ¿no? Como dice Daniel Alonso y como dice Juan Carlos Tapia Jr. Le preguntan, ¿qué hora es? Y él va a responder, no tengo reloj. Si responde así, está bien. Si dice algún número, entonces no está en la mejor condición. Va desde el fondo. Este es el memo. Castañeda, que pone arriba. ¿Cómo sigue Araya Ruki? Ya termina entrando Araya. Infante preocupado por lo que está viendo de su equipo. Creo que puede mover el banco Julio Infante en breve, compañero. Ok, estaremos atentos entonces. Ahí regresó Aymar. Creo que no va a salir. No, no. Es que cuando tú eres supletitán, la oportunidad de jugar, se tienen que sacar muerto de esa cancha. Araya pone arriba. Atención, que la pelota la buscaba el gringo Bastidas. El esférico dividido. A ver si llega así. Llegó algo complicado el pala. Palacio que lanza a centro. Arriba Garcés. ¡Afuera! Estuvo pistola, sí. El pistolero José Luis Garcés. ¡Circa! Pasó esa última. Casi, casi para el rojo. Y aquí está el centro del palacio que iba envenenado con rosca. Pero Garcés saltó hacia atrás. Y no logró estar en la mejor posición para darle la dirección correcta a ese remate. Fíjate, el centro va un poquito hacia atrás. Y Garcés tuvo que dar un pasito hacia atrás y le dio un incómodo de cabeza. Fíjate, aquí va Garcés y tuvo que echarse hacia atrás para tratar de ajustar. Y ahí es donde perdió la potencia para darle la colocación que quería al remate. Casi, casi, Ramón. Pero te lo he dicho, el casi, casi, primo hermano de nada. 57 minutos. Me dijiste al minuto 30 que estos equipos jamás han empatado a cero. Vamos a ver qué pasa hoy. El lobo que viene cayendo. Primero Hernández. Y ahora quería buscar la panchito de cabeza. Yair buscaba por izquierda. Ahora caía el otro Garcés, el sobrino. Voy. Sí, me dicen información de Tejada desde dentro del San Francisco. Estaría quizás para dentro de una semana. Muy apresurado a hablar del regreso de Matador. Que se lesione contra el United en la jornada uno para el próximo partido. Pero sí me dicen que quizás en una semana pudiera estar viendo un par de minutos. Luis Tejada que casualmente jugó el año pasado acá en Herrera. Si la historia dirá que Luis Tejada fue clave en esa primera final de Herrera. Va el centro. Uy, hay uno que cayó. ¿Qué dice el árbitro? Y al medio tiempo, Ramón, el San Francisco tuvo seis remates por uno de Herrera. Sin embargo, no pudo. Es lo que decía al principio de la transmisión. Este San Francisco no es tan mal equipo como lo refleja la tabla de posiciones. El tema es que este equipo no mete goles. Porque el equipo genera. Se ve que tiene una idea. Sin embargo, la pelota no entra. Ahí quería controlar. Jugar por el sector de la izquierda. Pisa Caicedo. Con el taconcito. No podía. Opción ahora para avanzar. Y dejaba hacia el medio. Clement. Este que tocaba para Bastidas. Bastidas que cambia. Buscaba en esta oportunidad dejar hacia atrás. Le va a dar la vuelta. Ahora avanza con todo. Filtra, Imar. Bastidas le puede pegar. Sigue Bastidas. Fabián que abre. Buscaba a Martín. El centro no fue correcto. Y vamos para el minuto 60. Betchap.pa te regala cinco dólares gratis para que apuestes ya el resultado de este partido. Entra ya a Betchap.pa. Orgulloso patrocinador del Árabe Unido. San Francisco. La selección nacional de fútbol. Viene cambio. Ahora sí. José Ángel. Viene Edwards con la número 19. El cambio para el equipo de Herrera. Y también viene Giro Navas. Así que en breve se confirman las modificaciones. Viene Clement para acá. Le dice que no. Clement pensaba que era él. Al final va a ser Rodríguez el que va a salir. Así que se retira a Imar Rodríguez con el 81. Ciertamente tocado. Cambio ofensivo porque saca a un mediocampista. Y mete a un atacante como el caso del Giro Navas que había sido titular el fin de semana anterior. ¿Quién salió por Herrera? Ya le confirma el cambio, Herrera. Dale, me avisa. ¡Rodríguez! Y es que acá lo que está haciendo Cubillas, él entiende que Herrera está con uno menos. Y que si no es ahora, ¿cuándo? Por eso quita a Imar Rodríguez que aparte estaba tocado. Pero en vez de reemplazarlo por un hombre por hombre, mete un atacante más porque sabe que tiene una ventaja numérica y quiere aprovecharla. Hay unas faltas sobrevastidas. Abdiel Garcés sale. Ok, gracias. Ahí quedaba sentido. Se queda solo de cinco Panchito. Sí, mayor trabajo. Pero tiene uno... ¡Uy, planchazo acá, Clarito! Dice que no. Ya le dieron la plancha a Sergio. Sergio dice que hubo un momento con calma, sin prisa y mucho afán. ¡Uy, sí le dio Panchito ahí! Calma, pedía Cunningham. ¡Ey! 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 Escobar. El esférico quedaba suelto y a pura velocidad trata de llegar Martín. Creo que no. Al final la pelota abandonaba el terreno sintético allá en Los Milagros. ¡Ey! Y este que va a cobrar ahora es Cedeño. Se toma su tiempo. Va con pausa y buena letra. Atención. ¡Ey! 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 viene el saque de manos arriba, primero el golpe de cabeza salía el Memo Castañeda, era salir rápido, no pudo, ahí la salida por el sector de la derecha para que avance primero la barrida, ahora la pelota que se pierde el piloto que la va a buscar el mismo pero el central de compromiso informaba el último en tocarla fue Navas que es fútbol para el equipo de Herrera la berraquera hoy los tiburones están nadando contra la corriente veremos como termina eso recuerde que usted mencionó al inicio del partido que el San Francisco nunca en la historia le ha ganado al Herrera es la estadística Ramón, acá la tenemos se han enfrentado cuatro veces, tres victorias de Herrera y una del Sanfra y para agregar Herrera en su cancha jugando el local ha sacado el pleno de puntos seis de seis cuidado acá la pelota que queda suelta ya había un pitazo es decir, el San Francisco nunca ha sacado puntos de jugando de visitante contra Herrera bueno, veremos que pasa al final porque aquí el que llega ¿cómo te gusta eso, Remo? de batidas batidas que cambia acuérdense que uno es dueño de su silencio ajá y esclavo de sus palabras pero Remo es solamente una estadística uno se prepara para ir al partido y cuando voy revisando la estadística me di cuenta que San Francisco nunca la ganó de Herrera bueno, imagínate que muchas veces pasa lo contrario sobre todo cuando usted está y está también nuestro compañero o sea, en el primero la pelota que quedaba suelta ahí buscaba a pura velocidad Martín Gómez pone arriba para Clemen que lanza centro será en un costado saque lateral Martín Clemen ahí está Gómez Gómez que mete centro quedó sentido el jugador se levanta como lo hacía Rob Van Damme en la ECW también al estilo de Shawn Michaels en su momento ahí de una vez también sin ningún problema en la Norte que si no se podía para sí difícil complicado cuidado hasta ahora es el highlight del partido que acrobacia el flip flat y se satisfecho que es un tipo alto Giro pone el centro otra vez será saque de esquina alega un golpe ahí le dio como un pequeño machín un souvenir y otra vez será Giro el profesor Cubillas ordenando a su equipo en pelota para 65 va Nava que pone centro primer palo pelota que queda suelta y a correr se ha dicho ahora viene con todo Caicedo muy difícil ahí le volaban golpe en el rostro veremos si es para María esta última porque corta un claro avance prometedor y también como que le dan a la altura del rostro es que el golpe es arriba es que abajo no hubo falta el tema fue arriba es góndola si góndola no hubo tarjeta rookie no no hubo tarjeta lo que viene es cambio para Herrera viene el juvenil que le pedía hace un par de minutos Kevin Garrido con la 60 jugador de banda de las promesas que tiene en el equipo de Liga Prom el cuadro herrerano lo que era antes Jefferson Domínguez ese juvenil con proyección lo es ahora Garrido con la 60 se retira y ahí Rentería que estaba jugando en banda así que Garrido con la 60 otro cambio más para Infante bueno entra Kevin Garrido y ahora el que aparece es Caicedo atención Caicedo al arco mordido el disparo será saque de puerta 66 minutos sí y fíjate que con la salida de Jair Rentería Edwards entonces asumo que será la referencia ahí entre los centrales un equipo de Herrera valiente está dentro de todo tratando de buscar esos remates de larga distancia al menos para ver si tiene fortuna y encuentra el gol y va a largo el Zanfra de nuevo atención pone hacia arriba y parecía falta esta última rookie voy contigo rapidito sí amonestado al final Rodríguez esa falta sobre Garcés compañeros de un codazo y demás otra vez Garcés viene a hablar con el Clemen así que amonestado el central Herrera es que salta con el brazo extendido y después le dice de todo al árbitro de verdad que le dijo de todo sí fíjate fíjate Gale y mira todo lo que le dice 67 para 68 tic tac quedan 22 tranquilo veremos que pasa Araya atención atención el centro arriba la pelota y parecía falta esa última el árbitro dice giro libre y creo que viene la tarjeta rookie otra tarjeta más otra se molesta cubilla le pide al equipo que juegue porque en este segundo tiempo a pesar de la expulsión de Córdoba se ha jugado en territorio del San Francisco compañeros ha sido mejor Herrera no sé si le está sobrando un central a Juan Carlos cubilla me gustaría me gustaría ver al colombiano a Mosquera para que San Francisco pueda aprovechar los espacios que ciertamente va a dejar Herrera en el fondo pero se ha visto mejor el cuadro infante en esta segunda mitad y es que ya contra un rival que tiene uno menos mantenerte con esa línea de tres centrales como que podrías arriesgar un poquito más Ángel no pudo ahí va la pelota arriba a ver pica primero Escobar de cabeza otro golpe de testa y aparece Sergio de primera intención Coringham en los Aires quería ganarla en esta última pistola no pudo José Luis Clemen abajo se desliza dice que va toda la pelota pero ya marca el central Rodríguez la falta será tiro libre y hasta acá Clemen se barra y me parece que fue bola Clemen ah no 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 es que cubrió bien la pelota el de Herrera Clemen iba con intención de jugar pelota pero la última amarilla había sido para Sánchez para el central Giancarlo Sánchez del San Francisco había sido amonestado en la última jugada gracias y viene entonces el tiro libre se prepara Caicedo toma su distancia dice un momento ahora sí el globo arriba la baja en corto al final el Sergio que quería llegar Eduard fue el que le sirvió de pechito y ahora la gana Escobar que toca por izquierda para Sergio allá cayó y marca en la falta y en este instante no parece que Herrera tuviera uno menos si la sensación es que Herrera está jugando 11 contra 11 porque si 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 no tuviéramos la tarjetita roja arriba de Herrera no te das cuenta que el equipo no tiene uno menos entonces si es cierto lo de jugar mejor con 10 que con 11 es un decir va y besa la pelota en el primer tiempo San Francisco fue mejor creo que sí y se prepara Caicedo y por el centro arriba el Memo Castañeda jugaba con José Luis Garcés y ahora desde el fondo la salida del equipo hay una falta pero que marca posición adelantada fuera de lugar en esta oportunidad sobre 71 es el momento de regresar al gimnasio inscríbete en Power Club online y ahorrate la inscripción entra en powerclubpanamá.com y comienza a cuidar tu salud yo entreno en Power Club arriba el balonazo primero el golpe de cabeza buscaba en esta oportunidad desde el fondo salir y buscaban al piloto no pudo el giro nada se le va la pelota dice que no hay un esférico cerca y el recuebol está atrás de él pero el recuebol es herrerano ok está jugando de local ¿qué pasa rookie? ¿qué pasa diálogo entre el hijo de Mirambel que es asistente técnico de Juan Carlos Cubilla viendo qué modificación puede tener este es el tercer partido local para Herrera en esta temporada le había ganado 2-0 al United acá en el último partido de local lo perdió ante Chiriquí 1-2 en un partido ciertamente polémico un equipo herrano que se hizo sólido de local el semestre anterior inclusive Miguel antes de esa derrota con Chiriquí tenía un invicto de casi 5 partidos acá en los milagros que se termina rompiendo con ese partidazo que hace el cuadro de Nino Valencia la semana pasada es que Chiriquí está jugando un fútbol muy muy bueno para mí el equipo que mejor juega de la liga 0-0 y va por derecha atención dejaban para el giro Nava sigue Nava el piloto pone arriba Escobar que reventaba y sacaba y viene desde el fondo el guardameta Castañeda Castañeda que abre el panorama y se van por derecha para filtrar el esférico la pelota que pica y desde el fondo aparece Rodríguez va Luis Rodríguez pone por los aires en el golpe de cabeza quería ganarla pero no podía ahora si recupera Clement tocaba para Bastidas y este que dejaba hacia atrás para Panchito Clement que pisa jala la pelota y la toca por derecha para que busque amplitud y venir con el centro atención Bastidas le puede pegar deja para Clement no hubo remate Bastidas siempre le pega y cuando tenía que pegarle la pasó quiso ser colectivo pero no pudo en esa última arriba la pelota espera Pistolero Garcés ya lo ubican lo que pasa es que se la quieren poner elegante al Pistolero y va nuevamente Bastidas acaba la defensa con Escobar y en el golpe de cabeza el esférico que quedaba ahora para el recién ingresado está fresco Kevin Garrido bueno hay una especie de piqueta a los ojos piqueta a los ojos no creo Ramón sí piqueta a los ojos insisto tú lo dices como si hubiese sido estilo así como de maldad no pero alega un piqueta a los ojos se lleva y como uno se defiende un piqueta a los ojos difícil usa lente como horas grandes 74 minutos Escobar que pone arriba el golpe de cabeza y ahora otra vez por los aires el esférico el piloto Nava estuvo en el fútbol sudamericano quiere hacerla personal parecía que se la llevaba con la mano pero había una falta previa hizo la bonita la diferente hizo el firulete aquí lo vemos sí él hizo una igualita contra Chiriqui hizo una igualita dentro del área me dice que en la liga interna nuestro amigo Willy Rodríguez hace la misma jugada idéntica sí en su mente ok va el tiro libre la pelota arriba viene cayendo primero el golpe de cabeza falta en ataque el giro Nava dice que no el piloto dice que no será tiro libre 75 para 76 espera con calma para que venga Rodríguez San Francisco compañeros como dos cambios para el San Francisco porque viene Mosquera el extremo fue titular el fin de semana pasado y también viene Erick Rodríguez estuvo en Veraguas Club Deportivo te puedes jugar de lateral pero lo mejor de Rodríguez en la LPF lo vimos jugando más adelante como extremo me sorprende que no mete un contención más Cubilla porque hoy solamente está recuperando Betancur de resto todos son ofensivos para el San Francisco y cierta forma el equipo se parte porque no tiene un socio de lo que era Rodríguez arrancando gracias Ruki así que en breve dos variantes preguntas que tengas más atacantes en cancha no significa que vas a atacar mejor así es exacto vamos a ver qué pasa esta con Clement que pone a Ruki ya no valía ya no valía esta última Jorge ahí quería hacer la combinación me parece que no era mano bueno ya la marcaron a ver apretada 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 de verdad y fuera el lugar tampoco era este Rodríguez 0 a 0 ¿a quién beneficia este empate? este empate por cómo está la situación Herrera porque al final sacar un punto jugando con 10 todo el segundo tiempo creo que tiene mucho mérito acá el obligado es el Zafra que está de último sí pero estás de último en la tabla solamente has ganado un juego tienes dos derrotas en fila tu rival está con 10 todo el segundo tiempo creo que tienes que hacer algo más y es que el Zafra ha tenido varias en el primer tiempo tuvo varias y no la metió y allá hacen el saque lateral atención la pelota se pierde simplemente saque de puerta voy contigo José Ángel Rodríguez porque vienen las variantes sí sí doble cambio para el San Francisco va a quedar en 4-4-2 los que salen Martín Gómez el número 6 y sale también Fabián Bastidas el número 21 ingresa Erick Rodríguez con la 11 y también el colombiano John Mosquera con la número 20 así que cambia el sistema quedaría Araya como lateral izquierdo en la línea de 4 y Clement acompañando a Betancur así que entra Mosquera y entra también el propio Rodríguez salvo que sea algo físico no termino de entender por qué prefieres terminar el partido con un central de lateral izquierdo que con tu lateral izquierdo titular salvo que lo de Martín Gómez es algo físico no lo termino de comprender ahí el saque lateral deja para Panchito Panchito que toca por derecha y allá pone largo a correr Nava no pudo llegar Escobar ahora de tres dedos la toca y trata de jugar por derecha atención que espera Mosquera que está fresco espera Mosquera Santiago llegó para cortar y ahí está Mosquera que está fresco acaba de ingresar Clement quiere hacer el movimiento al final que la pelota queda para el ataque del equipo del Herrera atención que va Garrido sigue el juvenil Garrido mete el centro no hay nadie y la pelota en el límite será saque de esquina no al final lateral la tuvo Kevin pero no había nadie y ahora si espera Edwards que es el más adelantado Edwards a ver si lo ven prefiere Caicedo hacer la personal ganó lateral si es que ahí como tienen uno menos se les nota porque en la en la jugada anterior iba solo levantó la mirada y no encontraba compañero y al final tiene un centro donde no había nadie y ahora Caicedo trata de pisarle entre dos pero tampoco tenía con quien hacer una jugada distinta Alberto Hernández tiene un problema ahí con la con la valla quiere tener más espacio para meter el centro profesor el subcampeón del fútbol nacional el Herrera que pone el centro estilo Granada primer cabezazo alegaban un roce no hay nada el Memo quiere salir rápido la pelota estaba en movimiento por eso la tiene que detener lo escucho Martín Gómez le pone en hielo en su tobillo izquierdo y Aymar Rodríguez sale también con hielo pero en la pierna derecha en el muslo así que de los cambios de San Francisco por tema físico está listo entonces retiro lo dicho espera y toca arriba ahora para que venga con todo Rodríguez Erick que abre el giro Nava la pelota que sigue viva mete en centro golpe de cabeza de Gilberto Hernández Sergio Coneyhan Caicedo Caicedo pisa toca atrás Sergio le da la vuelta al mundo tocaba con Caicedo y va a seguir siendo pelota para el equipo de El Herrera 0 a 0 ¿dónde están los goles? tengo fe que llegarán tarde o temprano profesor ya estamos más tarde que temprano estamos en la recta final entonces confiamos en su vaticinio acá quedaban con una especie de mafá en el suelo incómodos los dos ya marcaban el tiro libre dice Panchito digo Yan que fue a la pelota Panchito que lo levanta y le da la mano como si fueran diplomáticos internacionales en la ONU firmaron la paz esperemos cuidado con lo que le dicen ¿qué dijo? no podemos repetir estamos en horario de niño todavía sí pero bueno después de este partido weekend viene weekend ya se prepara Cari y Lisca va al centro primero golpe de cabeza fuera y desviado esa última la tuvo el equipo del Herrera sí ahí está el cabezazo de Andrik Edward fíjate el centro era buena la pelota que metían y en el cabezazo no logró darle la dirección correcta porque estaba llegando solo Ramón esta era para mandarla al fondo o por lo menos para exigir a Castañeda allá por derecha se pierde será saque lateral no al final tiro libre que cobra rápido el Sanfra 83 minutos 0 a 0 pone largo Sánchez el esférico que pica buscaba Mosquera sacaba la defensa del Herrera ahí hay un juego de manos y parecía mano también la pelota que queda suelta uy mano en esa jugada sí acuérdate históricamente lo han dicho juego de manos de villano de villano así es sí 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 esa era una pelota ahí que complicaba Góndola Góndola al final reclamaba el árbitro dice juega ahora recupera a Sergio le jalan la camiseta el intercambio después del partido el taconcito creo que es una falta atrás retrotrae la acción no al final primero allá le bajaron primero el pantalo también parece mano y luego parece faul y acá también parece faul qué jugada más compleja y acá se enredan porque pensaban que la pelota era para el Zanfra pero retrotrae en la acción porque el intercambio de camisetas una vez finaliza el partido no se puede hacer dentro del tiempo regular va el tiro libre Hernández Hernández que pone centro arriba la pelota que pica mucha vista bastante vista el Memo la sacó con la vista Castañeda va el Memo Castañeda 84 minutos nosotros regresamos mañana para el partido de los más ganadores más campeonatos obtenidos por estos dos equipos el equipo del Dado el equipo del Tauro en la señal de deportes RPC arrancamos 3.45 pero este primero es Mosquera y está el pistolero a ver si se la deja prefiere tocar hacia el medio la pelota que queda suelta atención pistolero a las manos del guardameta Rodríguez y una pelota caída va el puntillazo Jorge Clement y le termina cayendo al pistolero Garcés que le pegó de primera atención con la izquierda y amarilla Ruki ya en breve regresará nuestro compañero parece que es para el Pala si debe ser para Palacios porque Jan ya tenía tarjeta amarilla aquí está si en efecto es Palacios si lo agarra de la camiseta remoremos la gente como que quiere la camiseta temprano no, ya te expliqué no se puede el reglamento es claro intercambio de camisetas según la FIFA cuando termine el partido va de cabeza cuidado hay un pitazo el árbitro dice fútbol para el equipo del Sanfra 85 caminando para el 86 aquí no aquí la falta no la hace el medio banquito Clemen jugando como ese medio centro mixto que le dicen Clemen que va a jugar de banda va a jugar más ya cercano al área ha tenido que estar en esa zona ahí con Panchito tratando de sacar la pelota a él Jan Carlos Sánchez nuevamente está Sánchez ahí en corto para que venga ahora y le dé el fútbol por derecha se molestará y ahora ya la está pidiendo y Clemen también y ya bueno lo van a complacer vamos a ver qué trae porque ya la pidió y ahí está Araya que tenía ganas de jugar por izquierda dejaba para Mosquera John Mosquera al final es fútbol para un control tan erróneo de Mosquera en un pase tan sencillo y la perdió al final no se te puede ir tan largo un control con un pase que te dan a cinco metros Mosquera reclama dígame si viene Pablo Magallón hasta que al fin un socio en la mitad para Panchito Betancur que ha jugado casi todo este segundo tiempo sin otro volante de recuperación más se viene Magallón y el que se va al parecer es pistolero Garcés así que saca un delantero y ahora sí mete a un mediocampista más que acompaña Betancur en ese doble cinco para el Zanfra me imagino que va a adelantar a Clement para que Clement juegue en una posición más habitual va la modificación entonces y ya le dijeron a Clement vaya para arriba ya colaboró en esta primera línea volante pero juegue donde usted está acostumbrado yo te iba a hacer comentarios yo no recuerdo al menos en los últimos dos años ver a Clement jugando ahí de mediocampista mixto ¿no? pues claro que con el ímpetu y con las instrucciones del técnico los muchachos van a tratar de hacerlo mejor pero Clement es más efectivo más cercano del área jugador que ha metido goles en finales y todo campeón con Tauro en su momento va el fútbol largo para que controle y juegue el equipo rojo de la chorrera que hoy juega de blanco cero a cero pone arriba la pelota y comienza a darle vuelta a Mosquera Mosquera le da por derecha espera aguanta Sánchez allá pincha el esférico busca para enfrentar Giro vanaba mete el centro creo que ya había abandonado esto ya no contaba Samuel Anthony si se le fue larga ahí a Giro cuando hacía el cambio de ritmo se le terminó escapando cuando intentó meter el centro 29 minutos Ramón ¿cuánto se debe agregar profesor? ¿o tú quieres que lo quite el plato? no 3 minutos 3 minutos está bien 3 minutos creo que por los cambios vamos a ver ya en breve Ruki nos indica con el tablero luminoso del cuarto árbitro el señor 4 más Franklin González nos vamos entonces hasta el 94 a ver si alguno de los dos se decide para ganar el compromiso y la pelota que viene cayendo Cunningham que la quiere bajar al final 3 tenía el árbitro 4 bueno Ruki entonces 4 o 3 es que el árbitro tenía 4 le enseña el tablero tenía 4 le enseña el tablero a Rodríguez le dice no 3 al final van a ser 3 minutos más ahora sí el central es el que manda así es debe ser que el cuarto creyó que por lo menos iban a hacer 4 bueno aquí viene Mosquera intentaba arriba ahí está es plancha Clarita dice que fue al valor que no lo tocó ahí está el tablero luminoso 3 minutos entonces nos vamos entonces hasta el 93 y no el 94 entonces plancha no hay nada que discutir Alberto dice que no no dijo que sí mira ah dijo que sí mira Remoto no dijo que no después dijo que no después pero dijo que sí primero que no ya te iba a decir que si queriste Remoto que tú dices que nunca dicen que no y no dijo que no esté tranquilo Samar con esa respuesta yo pensé que estabas moviendo algo histórico no, no, no está difícil primer futbolista que dice que sí difícil siempre van a decir que fueron a la pelota es algo normal uno intenta ir a la pelota de llegarle es otra cosa sí, 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 sí viene el tiro libre atención Pablo pareciera que le está pidiendo para él está fresco si acaso 4 minutos recién ingresado tiene todo el oxígeno por delante es una zurda muy educada bueno vamos a ver si van con Pablo Magallón aunque también está cerca Erick Rodríguez va a ser todo y tiene que ser Pablo acaba de llegar acaba de entrar y toma 4-5 pasos se la juega el Zafra atención al arco afuera desviado saque de puerta sí, buscaba la opción acá de larga distancia aquí el portero ya está esto es 0-0 y nos fuimos se lesiona 0-0 y nos fuimos algo pasó el hombre invisible no vimos el mensaje es claro hagamos tiempo que nos vamos pero manténgala ahí señor director bueno, ya la cortó el portero quédate con el portero mira, mira el portero sí, vamos a esperar mágicamente de la nada yo creo que la está buscando ya nuestro productor Willy Rodríguez porque si no fue tampoco es que se extremó a fondo en una jugada un brinco la sacó con la vista tranquilo vertical cayó no sé si cayó mal ya vamos a ver mira, mira, mira mira, mira, mira de la nada mágicamente algo sucede como guapa al piso profe sí hagamos tiempo que nos fuimos el 0-0 con 10 nos sirve dirá el equipo de Herrera uno más bueno, ahí está le salió le salió agregar sobre el agregado pateó bien se puede hacer oye, pero que recuperación milagrosa y pone largo cuidado recuperación milagrosa al final el que siempre tuvo la razón fue el cuarto árbitro rookie algo sabía él que por eso puso el tablero luminoso en 4 minutos en este 0-0 dígame sí, sí, sí al final se van a jugar 4 porque Luis Rodríguez estaba perdiendo tiempo en esa última va el Zanfra lo quiere ganar en la última pelota del juego el último minuto a ver qué ocurre le mete velocidad banda saque de banda no hay pelota bueno, ya llegó ahora sí medio minuto va el saque de manos en cualquier momento ahora sí lo hacen ponen arriba el golpe de cabeza cuidado con el autogol ya el portero está bien Ramón mira sí, está tranquilo se acaba esto en instantes quedan segundos para que queden empatados y el árbitro suena el silbato indicando que finaliza el compromiso no se hicieron daño con los goles sin mucha fricción y demás al final empatan a cero el equipo del Herrera y el San Francisco me parece que acá el negocio termina siendo para el equipo herrerano San Francisco sigue de último en la tabla por una semana más el Herrera con 10 jugadores desde el medio tiempo termina sacando un punto valioso dado las circunstancias del partido y creo que por cómo terminaron ambos equipos te das cuenta quién tenía la urgencia al final el equipo Mungi Ruki usted me avisa cuando ya se ubica sí acá viene el profesor Juan Carlos Cubilla en breve se quería armar algo por allá pero bueno ya nos acompaña el profesor Cubilla bienvenido a la señal de deportes RPC en un partido que el San Francisco Quiro quiso ganarlo al final arranca con línea de tres centrales profesor valoraciones de este empate hoy en Chuitré buenas noches definitivamente que es un partido muy cortado donde creo que por línea cada jugada que se trataba de realizar era muy cortado entonces obviamente que poco fútbol pero bueno a pesar de todo nos llevamos a un punto que es muy importante la idea de tres centrales Sánchez Araya y también Gondola pocas veces en la temporada de San Francisco había arrancado con tres centrales ¿qué buscaba el arranque? sí buscando más que todo fortalecer y crear mucho más espacio por costado para que así podíamos buscar la manera de aprovechar jugadas por costado que era donde veía la debilidad del contrario el empate es agridulce teniendo en cuenta que le expulsan a Córdoba a Herrera FC en el primer tiempo Juan Carlos sí definitivamente que vinimos a buscar el marcador que eran los tres puntos pero es importante es importante sumar y no llegar a perder ya que hemos tenido dos revés obviamente que el empate para nosotros no es bueno pero también es buscar la manera de ir sumando poco a poco Juan Carlos la última la salud del profesor Gonzalo Soto sin entrar en profundidad ha evolucionado mejor decía el San Francisco semanas atrás que por fuerza mayor tuvo que apartarse el momento del equipo cómo está el profesor Soto se tiene fecha de regreso tú sigues como interino lo que queda del semestre bueno hasta he conversado con el profesor gracias a Dios su recuperación va lenta pero poco a poco tratando de recuperarse y esperemos que primero Dios pueda estar lo más pronto posible con nosotros tú de momento interino sí definitivamente ahí está Juan Carlos Cubillo entonces y ojalá el profesor Soto se mejore gracias Juan Carlos ahí están las palabras del técnico del San Francisco compañero que se mejore de verdad el profesor Gonzalo Soto imagino que desde la distancia claro está observando el compromiso que al final empatan a cero los de la berraquera los tiburones y los monjes Samuel sí un empate a cero que dice Cubilla al principio de la entrevista adelante Ruki adelante con el profesor Julio Infante nos acompañaba en la candela en el mediodía profesor hoy está por acá daba la sensación que en el segundo tiempo se jugó lo que quería Herrera a pesar de la expulsión de Córdoba usted metió a Garrido también entra Edwards ¿cómo sabe este empate hoy en Chitre? buenas noches Julio buenas noches bueno sabe al punto veníamos una derrota dura y con uno menos independientemente era complicado era tratar de no salir del cero y buscar alguna oportunidad que tuvimos no sé cuántas tuvo San Francisco de repente claras nosotros tampoco y era bueno tratar de como te digo sumar sumar veníamos de de cero puntos y era importante hoy hacer esos ocho al final haces muchos cambios Julio con relación al último partido pocos son los que sobreviven creo que hasta siete cambios hace modificaciones ¿qué soluciones buscabas en ese once que pusiste hoy? hay que entender que el martes recibimos a Tauro veníamos de de un partido complicadísimo como te digo con Chiriquí bastante trajín y lo otro es el tema de que nadie la expectativa nuestra que Córdoba saliera con tarjeta roja oye faltando menos de un minuto en el en el primer tiempo no es lo nuestro ya veníamos una tarjeta roja del partido anterior hoy vuelve a suceder lo mismo 45 minutos y el agregado es difícil las rotaciones son por decisiones técnicas cambiamos el sistema de juego hoy pero bueno ya a recapacitar un poco no puede seguir ocurriendo esto agarramos un penal del partido anterior tarjeta roja lo perdemos hoy lamentablemente un jugador de mucha importancia sale con con una expulsión y tenemos que corregir esas cosas la última fue confuso lo de Córdoba o sea saca dos amarillas en menos de un minuto hablaste con con Ronaldo hablaste con con el árbitro qué explicación te da de la expulsión de Ronnie no no hablamos con nadie hablé con Ronaldo brevemente él evidentemente hablará conmigo luego no tan en caliente un poco más en frío y perderlo es duro tanto en el partido para la próxima jornada siendo él también partido como el de Tauro que venía ex Tauro pero bueno ya está ahora tenemos plantel para suplir buscar los tres puntos el martes para no alejarnos entendemos que de esta manera no nos alcanza el primer lugar pero bueno ahí vamos poco a poco hemos sumado menos puntos en los torneos anteriores y al final nos dio gracias Julio buenas noches Julio Infante técnico Herrera gracias Ruki feliz retorno con calma creo que se va a quedar por allá tendrá algún tipo de misión ojalá que no sea una misión suicida pero sí acá lo que tenemos es el resumen Samuel Antoni luego de esta arenga que hacen los jugadores de Herrera al final en casa como dice el profesor sumaron y era lo importante para ellos luego de la derrota en la fecha anterior aquí las imágenes del resumen este remate de larga distancia acá que atajaba muy bien Castañeda y da la sensación según lo que comentan los dos técnicos que se van contentos los dos con el empate esta de Clement tenía compañeros por izquierda él prefirió pegarle con el tiro colocado se le fue evidentemente no como él quería otro remate de larga distancia Herrera lo que intentó en el segundo tiempo fueron más que todo los remates de larga distancia según mi percepción el San Francisco trató en lo último de apretar y este centro acá de Palacios pero Garces cabeceó cuando estaba echando el cuerpo hacia atrás y no logró estar en la posición correcta para poder ejecutar el remate este saque de Sedeño y Castañeda que aparecía bien para evitar cualquier complicación otro remate acá del equipo de Herrera pero Memo Castañeda no es que fue exigido Castañeda no hizo una parada de alta exigencia y por el otro lado tampoco no es que los porteros fueron figuras en el día de hoy simplemente hubo alguna contra aproximación pero no hubo una clara la única clara clara de todo el partido para mí fue la que tuvo Bastidas en el primer tiempo que le pegó cruzado pero muy desviado y acá ya con este último remate de larga distancia de Magallón pero este era el popular pataleo de ahogado porque ya no había nada que hacer este partido quedó cero a cero profesor así es cero por cero vamos a retornar el día de mañana en la señal de deportes RPC porque el equipo del Araunido se enfrenta al Tauro los dos equipos con mayor cantidad de títulos en nuestro fútbol nacional 345 aquí estaremos nuevamente para las emociones de ese compromiso y usted manténgase en deportes RPC porque ya se prepara Kari y se prepara Lisca con DJ y DaFlexor viene la noche de la rumba en weekend para que viva esos momentos con todo pero cógelo con calma mañana hay partido así que ya lo sabe nos vemos el día de mañana con más de la LPF ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!